Seguimos mostrando novedades de este farm. Axel, estamos delante de una de las presentaciones de la exposición. Contanos. Sí, estamos en el stand de GTS, una empresa brasileña que fabrica plataformas para cosecha y cabezales maiceros. En este caso estamos viendo la plataforma más ancha del mundo, que tiene 62 pies de ancho, que son casi 19, 18 metros 90 de ancho. Tiene kit de adaptación para distintas marcas de cosechadoras, obviamente para cosechadoras grandes por el peso. Si vienes de aluminio, el peso total es de 5.500 kilos, que es más o menos el máximo de peso que pueden levantar las cosechadoras de adelante. ¿Lo más grande para recorrectar? La plataforma más grande del mercado, sí. Obviamente tienen zonas donde no las pueden vender, acá en Estados Unidos, porque hay lotes grubulares, muchas lomas, pero para zonas donde hay grandes extensiones y lotes planos, han vendido. ¿Características o por qué el aluminio? Por el peso, básicamente, porque al ser tan ancha, las cosechadoras tienen un límite de lo que pueden levantar con el embocador, entonces creo que el aluminio es la clave para eso. ¿Y con el recolector de goma? Con cinta de goma, sí, un draper. También un sinfín de este ancho agregaría mucho peso también a la plataforma. Y además, bueno, toda la nueva tecnología de recolección es con lona. Comercial Borio. Una empresa familiar que echó raíces en todo el país. Treinta años junto a New Holland. Más de seiscientas cosechadoras y novecientos tractores vendidos. Somos un equipo al servicio del cliente, acompañando el crecimiento de agroproducciones Torresi. Comercial Borio. Rosario. Santa Fe.